Hola mi amor, tengo acompañado, D.Y. Nicky, Nicky, Nicky Jam, let me holla at you for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. Time already. El otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese swing de calle. Dímelo, Bobby. Y es un Lamborghini con labios salvajes. Quiero impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. El sol escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Ella. Y sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Ella. Y sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama. Tratarte como una dama. Los tres tenemos la fama. Pero a mí nadie me gana. Escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley. Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. Con quien te vas, tengo la curiosidad. Con curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte a ti. Y sensual, sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites. Tenemos el ven como y es que conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique, no te me desubiques. Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets. Si estás enfermita, te doy mi Robitushin. Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín. Ni que vuela como Fini, Romeo o el Pachata aquí. Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring. Baby, yo sé que está difícil la decisión. Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Yo sé que será mía. Cuando mi tiro no falla mi puntería. Soy el mejor de esta trilogía. Pero quien te escoja te gana la lotería. Es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Oye, Venus, some of the hitmakers in the building. And they say that golden combination.